Aclaratoria sobre lo vivido el pasado miércoles en el show del mediodía de mi amigo y hermano Iván Ruiz para la cual lo desligo totalmente de mi adocución al show del mediodía a Iván Ruiz y a todo el equipo de producción. Muchos se preguntarán, ¿por qué el pachá Frederick Martínez reaccionó de esa forma ante el amigo Tony Dandrade? El pueblo parece por falta de conocimiento. Durante 13 años se estuvo elaborando para la cadena Univisión desde la ciudad de Nueva York, Univisión 41 y Univisión Radio, donde me acostumbraban a invitar a los programas de Fiesta América, El Cándalo TV, La Pijera, La Tómbola, Sábado Gigante, Don Francisco Presenta, como presentador invitado. La deslealtad, la traición, la puñalada por detrás, las zancadillas, estuvieron presentes en la mano de esa persona, donde nosotros durante toda una vida y muchos años hemos tenido que arrastrar ese dolor. Y el pasado miércoles la ira salió del hombre y de la carne. Cuando traté el tema de la póliza de las personas de color en Estados Unidos, eso es de dominio público, ese no es el caso. No voy a permitir que humille a la televisión dominicana, ni a él ni a nadie. Si otros no han salido a su defensa, yo sí, porque nosotros hacemos buena televisión. Somos un estandarte ante Latinoamérica y el mundo de la mejor televisión que se realiza, con todas y las limitaciones. Los que no evolucionan mueren. Hemos mejorado en el aspecto humano, hemos mejorado en el aspecto digital, tecnológico y mucho más. Una muestra de ellos es el crecimiento de color, visión y otros canales. Yo soy un hombre de familia. Tengo 25 años de casado con la misma mujer, tres hijos, por la cual Igor Martínez es pastor y profesa la fe de Cristo Jesús. Aprovecho este momento para decirle al mundo que yo lo perdono, que estuvo mal, que me excedí. Discúlpenme, perdónenme. El Paché es un personaje. Luis Federico Martínez es un trabajador incansable. Viajo durante ocho años desde Nueva York a la República Dominicana a aportarle a la sociedad con ayudas de canastillas, que hemos entregado más de 30 mil canastillas a las embarazadas. Hemos llevado más de 800 embarazadas a dar a luz a la clínica Cruz y Minyan. Hemos entregado más de 10 mil neveras, más de 15 mil estufas, lavadoras. Hemos comprado medicinas con más de 20 mil personas. Se han beneficiado con operaciones, reconstrucción de casas, ayuda de trasplante de hígado, ayuda de trasplante de riñón, compra de recetas y mucho más. Tengo una hoja de servicio, 30 años en la televisión. Hoy permítame decirle al país que no se puede juzgar sin conocer la verdad. Nadie me preguntó el por qué de mi reacción con el hermano Tori Andrade. Que te pido disculpas, hermano, si en un momento dado te ofendí. Se acabó el jueguito, se acabó el relajito. Esto está afectando a miles y miles de personas, trabajadores, técnicos y mucho más, dueños de canales y familias directa e indirectamente. Si otros no han tenido la capacidad y la valentía que yo de ponerse los pantalones y defender la televisión dominicana, pues yo sí. No lo voy a permitir ni de ti ni de nadie que humille la televisión dominicana.